¿Cómo puede un hombre sufrir durante unas pocas horas en una cruz, salvando a una multitud de hombres, a una incontable multitud, según tú, de hombres del juicio eterno? ¿Quieres saber cómo ese hombre que muere solo durante unas pocas horas en una cruz puede salvar a multitud de hombres de una eternidad en el infierno? ¿Por qué ese hombre vale más que todos ellos juntos? Dios hizo al que no conocía pecado que fuera pecado por nosotros. Dios puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y Cristo murió por el pecado de una vez por todas, justo para nosotros. Para que entren todos los que vienen a Cristo, para que todos aquellos que ponen fe en Cristo sean salvos. Pero no solo salvos, santificados. Pero de nuevo, el hecho de que estemos hablando de esto indica que las personas que dirigen estas iglesias han olvidado su trabajo. Han olvidado que su trabajo no es hacer felices a los incrédulos con la iglesia. Es hacer a los santos como Cristo. Este es el trabajo al que nos llaman. No puedes estar contento de que estén allí. No puedes estar contento con que les guste tu predicación. Deberías sentir dolor en tu alma si no están siendo manifiestamente santificados. Así que, en la televisión mundial, así que no nos des a algunos hombres que saben la verdad y quien declara la verdad. Y quien estará con el carrito, y Calvino, y Lutero, y Whitfield y Edwards. Y quien declarará desde las casas que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ese es el Evangelio que predicamos. Ese es el Evangelio que necesitamos. Y ese es el Evangelio que es más que suficiente. No se trata de redimir la cultura. Se trata de la santificación de los santos cuyas vidas transformadas impactarán el mundo. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas. Y crecerán, y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas. Dice Jehová Jeremías 23, 3 y 4. Dice Jehová Jeremías 23, 3 y 4.